Con mis labios y mi vida, te alabo bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo Señor, te alabo Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, te alabo bendito Señor. También tenemos el himno doscientos noventa y nueve. Yo confío en Jesús.